¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama! Está ganando la semana El Pueblo, parcialmente, 2 a 1. Esto puede cambiar este día. ¡Vamos! ¡Buenas suertes! 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 ¡Cuidado! Gracias. Aquí no hay débiles. ¡Buenas suertes! Mucha suerte. Y con el pelo también. ¡Buche Cabuche! En 20 segundos para empezar ganando a partir de ahora. La primera, lugar, ciudad, mes, año, día, hora. Ciudad, país. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Segundos, minutos de dibujo, de pintar, de pintar, de dibujar. Año de pintura. Tiempo de arte. Día de pinta. Sí dijo día. Dijo día, pero no lo escuchaste. Dijo día, dijo día. De pinta. Vamos, vamos. Terrible actuación. Vamos, fue terrible. Terrible, vamos. ¡Uno! ¡Muy bien, está hecho todo! ¡Muy bien, está hecho todo! ¡Ay, se tocaste! ¡Ah! ¡Qué last! Se quedó, el chef se quedó mal, mira. Velo, velo cómo está afectado. ¡Eso! ¡Vente, vente, Kis! Vamos a adivinarle. Puede partir. ¡Ay, curioso! ¡Venga, vamos a recuperar! ¡Vente segundos! ¡Vente segundos para pasar al frente a partir de ahora! Espérame 2 a 4, la primera. ¡En la... ¡Los... Las... Las figuras. Las tortugas. A las tortugas. ¡Cuatro! Las tortugas voladoras. Volando. Las tortugas vuelan. Volando. Lás. Las tortugas vuelan. Las tortugas puertadoras. Las tortugas puertadoras. Las tortugas. Las tortugas... Pueden volar. Pueden volar. podrían volar no las tortugas pueden volar en la correcta pero es una pausa lo voy a revisar lo voy a revisar sí pero recuerden algo tienen que decir la frase completa no cuenta lo que completa laura el chef vamos a ver si el chef lo dijo completo vamos a ver si el chef lo dijo completo antes antes pero que no importa que dude lo dije no él empezó a hablar antes vamos a ver las tortugas pueden volar las tortugas pueden volar las tortugas no pueden volar se lo voy a dar punto por el pueblo ese botecito ese botecito si lo se mueve se oxida ese botecito ese botecito es para gozar la vida que no hagan esas pausas dramáticas por favor pónganse de acuerdo antes y que hable uno solo vamos para evitar esto vamos vamos chicas dos venga 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 vale vale dos 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 vamos como lo hace yo sé ahorita está ricardo en el hospital retorciéndose estaría retorciendo más ahorita atención 20 segundos punto doble a partir de ahora yo no sé yo no me 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 sé yo no me entiendo yo no me yo no me yo no me yo no me llamo yo no me llamo laura 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 son un bombón son un bombón son un bombón bombón muevesse bomb muevesse bomb muevesse bomb bombón son un bombón son un bombón son un bombón bombón muevesse bomb muevesse bomb Pégalo del techo, rompe la casa, fibra... ¡Barcelata! ¿Cómo se la supo? Yo no me llamo Javier, los toreros muertos. Ahí está. Los toreros muertos. ¿Hacer vos? Laura no tenía esperanza. ¡Venga, sí! Yo no me llamo, llamo. ¡Eso! ¡Sí, bonito, bonito! ¡Dos, dos, dos, dos! Pero puede ser... Quizás es mejor porque necesitan otro tres. ¡Venga, sí! ¡Uno! Ahí está, ahí viene, viene, viene. ¡No! 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 ¿Qué sientes cuando Mariano se ríe así en tu cara? Le pongo una desgracia. Ya lo bloqueé de mis oídos, está bloqueado de mis oídos. Cristal, la que nunca se enojaba. ¡Ay, ya me está abusando! ¿Qué pasó? ¿Cómo van a saber? Yo me llamo Javier. ¿Cómo harías que? No, ya no me sabía. Así yo haría... ¡Híjole! Vamos. La noticia. ¡20 segundos para el bote radiactivo! Vamos aquí, por partes. ¡20 segundos! A partir de ahora. ¡De rock! Una canción, de rock. ¡No! ¡Grupo! 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 ¡Los grupos! ¡Los rockeros! ¡Los flamlos! ¡Los pompos! ¡Los rudos! ¡Los guerreros! ¡Los Cameroneros! ¡Los músicos! ¡Los cantantes! ¡Los conductores! ¡Los chonios! ¿Los qué? ¡Los cholos! ¡Los cholos! ¿Cómo hubieras hecho a los caifanes, Capi? Los caifanes los hubiera hecho como... ¿O hubiera hecho un caifanes? Vamos a dar una... ¡0, 3! ¡Vale! ¡Uno! Era radioactivo, 0, 2, 3. ¡Uy! Juego con esa, juego con esa. Bote radioactivo, es una motivación extraña. Es una motivación, por supuesto. Por supuesto, muchas gracias. La tóxica. ¡Qué tóxica! Trae su producto. Vamos. Yo estoy acá. Atención. Vamos a ver. Los cholos, los pachucos, pero no... Ok. Los caifanes da difícil. No hagas ruido, 20 segundos. Son pachucos y patalones. 20 segundos. Le mandamos un abrazo grande a Ricardo Casares, que se nos cayó. Como dijo Flor Rubio. Robó por ahí. ¡20 segundos! A partir de ahora. ¿Esto es la canción? ¿Cuántas? La primera. La primera. Rayando. Rayando. Rayar. 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 Garabatos. Garabatos. Garabatos es ojos. Garabatos es ojos. Garabatos es bears. Garabatos amarillos. Garabatos escándote. Garabatos. Garabatos. Garabatos satánicos. Garabatos colorados. Ahí está. No dijo Cappy. Lo dijo Cappy. Lo dijo Cappy. Fuera de tiempo. Es garabato colorado, garabato colorado, lo dijo en plural, dijo en plural, no hay punto para nadie, era uno solo el garabato, vamos Tabatita, un dos, un dos, por lo menos un Es robo, 20 segundos para robar a partir de ahora Yo, me, mi, mi mujer, mi forma de amar, mi forma de sentir, mi forma de sentir, punto 3 a 1 Y aquí se empieza a emparejar No pasa nada, no pasa nada Se ve padre Para recuperar el 3 20 segundos ¿Te sientes muy alto? 20 segundos A partir de ahora Película, la primera Día, año, día Días del universo Días del cielo Punto Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Viene Sergio por el 2 Con el 2 se empata No, 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 buche, cabuche Todavía hay vida Híjole, me veo ¿Qué? Del equipo ¿Qué ha hablado? Es difícil, está bien enojado Son un montón, qué complicado No lo veo, no lo veo Son un montón, contó muchos números Yo siento presión 20 segundos Para el milagro ¿Por qué? A partir de ahora Es una película, son cinco La primera En En búsqueda En busca Del Mi cofre Es perdido En busca De Encontrado Perdida 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 Perdida, no, porque es En busca De la Arca perdida Arriesgue En busca De De la Arca perdida No En busca Del arca perdida Era la correcta De la Arca Si le das un golpe No te voy a molestar No hay punto Para nadie Y es el último turno Por equipo Vamos Capi Del arca En busca Del arca perdida De Indiana Jones Vamos a robarte No creo Yo tuve la Dos Si te roban aquí Se pone interesante Y si no Piensa en la tele No pasa nada Vamos a volver a Yo también 20 segundos 20 segundos Para robar A partir De ahora La primera La primera Grito Grito De la Punto Vean lo apasionante De este juego De estar liquidado Ahora con un dos Ganaría el favorito Si Cristal tira bien Y es un dos Podrían ganar Charon Sal de mar Sin presiones Ningún Fan del favorito Te va a escribir Si no lo haces bien Vamos Para ganar Qué final Qué final Si la aciertan Tendremos final de viernes 20 segundos Para ganar A partir De ahora El club De la buena estrella El club de los cinco Punto El club Como yo No está Para tipos Como tú Para tipos Como tú A ti te quedo grande Y por eso Estás Con una igualita Que tú ¡Tremenda voltereta! ¡Gana, el favorito! ¡Gana, el favorito!